manera, pero hay cosas así. Sí, no, yo veo acá donde vivo yo, hay mucha gente que la vi creo que muy pocas veces con mascarilla y se juntan a charlar, viste, tres, cuatro personas, y no, no las usan, no las usan. Yo como salgo de mi casa, yo la tengo y apenas, bueno. Yo salgo con la mascarilla directamente. Que estoy en auto, solo obviamente no me la pongo, porque veo gente que en auto solo una sola persona. No, yo cuando, por ejemplo. Pero cuando bajo y estoy por entrar a un centro comercial, a un negocio, a un shopping o lo que sea, y no, yo me la pongo enseguida. Por ejemplo, ayer que fui al supermercado que está la batería no mentana, entonces me vine caminando, y crucé el Puente Viejo, ahí no había nadie en toda esa parte, entonces me la bajé. Pero apenas vi que venía gente, me la subí de vuelta, obviamente. Claro. No, no, y eso sigue. Cada uno tiene que. Y bueno. El sentido común, ¿no? Cada uno tiene que hacer las cosas como se deben. Te digo que sí que es cierto, que mucha gente respeta todo. Pero es una cuestión de, no sé, de ideología, y yo hasta... De criterio, más que todo. Sí, yo la aplicación... De criterio y de respeto a los demás, porque no hay respeto solamente a uno, no respeto a los demás. No, pero, ¿viste? Pero la gente, no sé, la gente... Por ejemplo, la aplicación esa nueva, ¿no? Inmune, que la pones en el teléfono y... Ah, sí. Yo la bajé, la tengo, y está ya activa. Sí, también yo. No sé cuánto puede ser útil, porque si somos en poco, que la tenemos y la activamos, no sirve para nada. No, pero hay muchísimos, muchísimos. Pero la gente... No, pero vos fijate, la gente lo que te dice, y ya no, porque yo no quiero que me controlen, yo no quiero que me... Y después ponen cualquier cosa en Facebook, que ponen cosas en Twitter, te digo las cosas... No se da cuenta que estamos todos controlados, si es por eso. Pero sí, claro. No, pero te digo cosas que... Yo no tengo nada que ocultar, así que que me controlen, si quieren. ¿Cuál es el problema? Pero por eso... No, pero es una cuestión ni siquiera... Yo no creo que sea una cuestión. Es una cuestión de ideología, y estamos siempre ahí. Vos fijate quiénes son los que te dicen, ah, no, yo no quiero que el gobierno me controle, ¿no? Ah, porque la privacy, la privacy. Son todos los mismos y del mismo sector, y del mismo sector, porque el mismo este que se bajaba, él dijo, él dijo, yo no la pongo en el celular, porque no quiero, no, yo tengo mi privacy. Con todo lo que hizo el año pasado en la playa, de acá para allá, ese tipo de... Bueno, y dice Pravia, si no, es una cuestión ideológica. Es una cuestión... Es gente muy contradictoria. Lo que hablábamos ayer de Buenos Aires, ¿no? Que Buenos Aires, digamos, es la parte más golpeada por la pandemia, por el coronavirus. Y ayer se registraron 1141 casos nuevos, tanto en el Gran Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires. 500 en la Ciudad de Buenos Aires y 545 en la Ciudad de Buenos Aires y 535 en el Gran Buenos Aires. Así que, evidentemente, ahí va creciendo. Es como dice el gobernador, dice, no bajemos los brazos, no corramos riesgo innecesario, sobre todo ahora, sigamos unidos protegiendo lo más importante, la vida y la salud de todos y de todas, dijo el gobernador. Por eso, por eso, que es un momento bastante delicado. Esa hora que está ahí. No, y por eso que digo, que ya vienen de tres meses de cuarentena, aislamiento, y todavía quién sabe cuándo. Entonces, o empezaron, o empezaron muy temprano, pero está bien empezar, ¿no? Temprano, pero si después, si controlás la situación, pero si vos ya cerrás todo, pero la situación no la controlás, y se te va la mano y empieza a entrar en esas villas como lo que pasó, pero bueno. El problema es que si ahora bajan los brazos, tiran por la borda todo lo que hicieron antes. No, no, pero obvio, obvio. Pero es el mismo peligro que tenemos nosotros acá, que con todo el sacrificio que hicimos, ¿no? Ahora que abren todo, ahora, imaginate, empiezan ya desde el 15, me parece que, la semana que viene, que prácticamente ya está todo abierto, todo abierto, y podés circular por Europa. Sí, y comienza también el transporte nocturno, que hasta ahora no funcionan solamente las líneas que cubren la metropolitana. Yo creo que nos tenemos que esperar una ola de retorno, ¿no? Bastante, no sé cómo, porque no soy experto, no soy nada. No, no somos, no, no, son opiniones mías, o tal vez el miedo, o tal vez el miedo también, ¿no? Te lo hace decir, que sé yo, pero lo veo, porque nosotros, que controlaron todo, pero estábamos todos encerrados en casa. Y bajó. Ayer acá también, de esos casos del foco ese de Roma, del San Rafael. Sí, del hospital. Bueno, nueve casos son de acá de Guidonia, y acá de Guidonia en total creo que tuvimos, no sé, 27, algo así, desde que empezó, bueno, no sé, pocas decenas. Y en un día solo tuvimos nueve, que no habíamos tenido más. Por eso te digo que es suficiente pocos días para que explote. Para que la situación cambie y, sí, sí, evidentemente hay que seguir. No es que necesitamos meses. No, 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 por eso. No, 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 por eso. Porque gente que por ahí se contagió hace diez días y todavía no apareció. Vamos a ver, bueno. Vamos a ver, Nico, te agradecemos tu colaboración, como siempre te esperamos para seguir viendo qué pasa y qué no pasa. Muy bueno, y un saludo, un saludo para vos y a los amigos que nos están escuchando. Bueno, Roberto. Un abrazo. Chao, Nico. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Y si quieres enviarnos un mensaje por WhatsApp, puedes hacerlo al número más 39, 339-6754-125. Y como siempre, la primera de todas, nuestro oyente de Fierro desde Madrid, Miriam Yorca Alba. Para vos, Miriam, un grandísimo abrazo. Y ahora vamos con las nuestras... Burbuja de humor y alegría. Ustedes sabían que reír cura la presión, el estrés y la angustia. Limpia y ventila los pulmones. Oxigena el cerebro y el cuerpo. Regulariza el pulso cardíaco. Disminuye la presión arterial de la sangre. Ayuda a quemar calorías. Se segrega endorfinas. Incrementa la confianza en uno mismo. Potencia la creatividad. Alivia el insomnio y ayuda a eliminar pensamientos negativos. Por eso, ¡a reír! Y dijo uno, ¿cómo pretenden que me comporte bien si de niño veía a Tarzán que andaba desnudo, a la sedicienta que llegaba a medianoche, a Pinocho que mentía, a Batman que manejaba el batimóvil a 320 kilómetros lora, a la bella durmiente que dormía todo el día, a Don Gato que tenía una pandilla, a Popeye que le daba la hierba, a Blancañeo que vivía con siete hombres, a Rico Macpato que pensaba solo en el dinero y a pesar de todo eso, vivieron por siempre felices. Y le dice el jefe al empleado, Rodríguez, ¿dónde va usted tan raudo, circunspecto, asás y atribulado? Y el empleado, jefe, mire, yo iba a mear, pero ahora voy a buscar un diccionario. Un tipo llama a los bomberos y dice, socorro, dice, por favor, por favor, socorro, dice, se está quemando mi casa. El bombero dice, ¿dónde se originó el fuego? El tipo dice, creo que en la prehistoria, pero le parece que es momento de ponerse a hablar de historia. Vengan rápido, por favor. Una viejita entra corriendo en la comisería y dice, oficial, dice, me acaba de violar un empleado público. Y el oficial dice, pero señora, disculpe, dice, ¿cómo sabe usted que era un empleado público? Y la viejita dice, porque tuve que hacer todo yo. No, 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 no. Y ahora vamos con nuestro espacio. Defectos, virtudes, anécdotas y actitudes. En la antiquísima y milenaria China, un campesino se disponía a ir a la ciudad a vender la cosecha de arroz que él y su esposa habían estado trabajando arduamente. Su mujer le pidió que aprovechara la ocasión, ya que iba a la ciudad para traerle un peine. El hombre llegó a la ciudad, fue al mercado y una vez allí vendió su cosecha. Tras hacerlo, se encontró con varios compañeros y todos ellos se fueron juntos a beber y a celebrar lo conseguido. En cierto momento, el campesino recordó, desorientado, que su esposa le había pedido algo. Sin embargo, gracias a los efectos del alcohol, no lograba recordar qué era lo que le había pedido su esposa de traerle. Pero igual, se dirigió hacia la tienda y compró el objeto que más le llamó la atención. Se trataba de un espejo. ¡Gracias!